Si me quieres ver, que no soy por sí Si quieres hablar, que no sea conmigo Si quieres salir, que sea de mi vida Si quieres tomar, que sea la bebida Si quieres volver, que sea con la otra Si quieres dormir, que sea en otra cama Si quieres pedir, que no sean mis besos Si quieres gastar, que no sean mis besos Si quieres seguir, pues sigue rodando Déjame vivir, no me andes buscando Si quieres valer, yo te pongo precio Si quieres amor, te doy mi desprecio Si quieres ahogar, pues ahoga tus penas No quieras usar, cobijas ajenas Si quieres coger, que sea la maleta Si quieres llorar, que sea en la banqueta Ay, y como dicen, yo me como la galleta Si quieres seguir, pues sigue rodando Si quieres seguir, pues sigue rodando Déjame vivir, no me andes buscando Si quieres valor, yo te pongo precio Si quieres amor, te doy mi desprecio Si quieres ahogar, pues ahoga tus penas No quieras usar, cobijas ajenas Si quieres coger, que sea la maleta Si quieres llorar, pues que sea en la banqueta